Amor Perdona si te llamo a esta azúcar No puedo ni dormir, ni hablar de ti No sabes cuánto bien me haré escucharte Te quiero amor Amor Hay días que la soledad me falta No te imaginas cómo me hace falta Me desplazó de mi esperanza Extraño amor Fuerte de amor No he podido visitarte Y puedo visitarte Si estás dentro de mí Fuerte de amor Soy sincero al hablar Y en mi corazón se parte Si estás dentro de mí Y en mi corazón se parte No he podido visitarte No he podido visitarte El amor El amor Oh, hay días que la soledad me esparca Ya no te imaginas como me haces faltar Tú eres la razón de mi esperanza Extraña amor Vuelve mi amor No has podido olvidar Ni cómo mirar contarte Si estás dentro de mí Vuelve mi amor Soy sincero al hablar Que mi corazón se parte Y necesito de ti